Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos y todas una vez más a País al Día, el único programa de la televisión de toda la República Dominicana que tiene como objetivo principal que usted llegue a tener su casa, su techo propio, ese lugar en el que usted y su familia vivan, por eso el eslogan de nuestro programa dice, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa, gracias de corazón a las personas que nos siguen de todas partes del mundo, nuestros amigos que viven por Estados Unidos, wow, gracias a mi gente de Boston, de Providence, de Lynn, que nos reunimos con varios de ustedes allá en nuestro viaje que hicimos ahora finalizando el año que fuimos a pasar, mi cumpleaños y las navidades y el año nuevo con mi madre que vive en Providence, gracias de corazón a todos los que se pusieron en contacto conmigo, los que fueron a ver, ustedes no se imaginan cuánto le agradecemos el hecho de que nos sigan, que nos llamen, que nos busquen, que se preocupen, se interesen por poner sus propiedades a vender a través de nosotros aquí en País al Día y de los trabajos que hacemos en nuestras redes sociales, a propósito de eso, suscríbanse en mi canal de YouTube, búsquenlo como César Fragoso, se registran, le dan a la campanita, denle like a los videos que yo subo porque eso me ayuda a que más personas se suscriban en el canal y así ustedes podrán ver este programa cada vez que quieran y las informaciones que continuamente les damos sobre el mundo de los bienes raíces. El programa de hoy yo quiero dividirlo básicamente en dos aspectos principales que tienen que ver con los temas del momento en el mundo de los bienes raíces. Pero antes de eso, quiero que ustedes y yo hagamos un poquito de retrospección hacia atrás, hacia el 2023, que desde mi punto de vista fue un año espectacular para muchos y muy triste para otros. Fue espectacular y me voy a basar en el mundo de los bienes raíces, que es mi tema principal. Fue un año espectacular para los que a través de los últimos tres, cuatro, cinco años y muy en particular a principios del 2023, me hicieron caso, se llevaron de mis orientaciones y disculpen por decirles mis orientaciones, pero yo lo que trato es de orientarlos para que ustedes tomen la mejor decisión en todo lo que tiene que ver con el mundo de los bienes raíces. Y todos ustedes, todos, absolutamente todos los que me escucharon en los últimos tres, cuatro, cinco años y sobre todo en el 2023, a principio del año que me hicieron caso, repito, se llevaron de mi consejo. Hoy en día, como decimos allá en mi pueblo, en el valle, provincia de Tomayor, se están riendo con la muela de atrás. Y ustedes saben por qué se están, por qué se están riendo con la muela de atrás. Porque están teniendo ganancias extraordinarias, ganancias extraordinarias por haber comprado sus casas, sus apartamentos, todo lo que tiene que ver con el mundo de los bienes raíces. Haberlo comprado por encima de los que le dijeron que no lo compraran. Por encima de sus amigos, de sus familiares, de sus padres, de sus madres, de sus hermanos. Compraron llevándose de lo que les recomendé. Y hoy en día están teniendo extraordinarias ganancias. Y les voy a demostrar en el programa de hoy el por qué eso es así. Y se lo digo desde ahora. Ganancias extraordinarias, mi gente, porque simple y llanamente hicieron lo correcto. Compraron por encima de todo. Y es que cuando usted invierte en el mundo de los bienes raíces, sin lugar a dudas, usted está haciendo la mejor de las inversiones. Entonces, hoy a principios de año 2024, un año maravilloso que nos espera a todos, aunque mucha gente por ahí está con miedo, con temor, pensando en lo que va a hacer. Pero eso mismo era en el 2023. Y eso mismo era en el 2022. Y en el 2021. Y usted sigue mirando hacia atrás. Y la mayoría de las veces las proyecciones son negativas. Pero ¿de qué depende que sea positiva? ¿Usted sabe de qué depende que esa proyección suya sea positiva? Única y exclusivamente de usted. Y en el segmento que viene vamos a hablar un poquito del por qué usted tiene que ver las cosas con positividad y qué hacer para que sean positivas. Hacemos una breve pausa y continuamos con País al Día. Quiero presentarte a Cruz Online Punta Cana, el complejo turístico más completo, sostenible e innovador del Caribe, donde podrás rentar, vacacionar o vivir invirtiendo de forma segura en apartamentos con altos estándares hoteleros. Son edificios tipo resort, con amenidades exclusivas para huéspedes y residentes, ubicados dentro de un parque temático con más de 100 amenidades, entre las que se incluyen playa artificial, complejo acuático, lago interactivo, área de juegos infantiles, canchas de racquetbol, tenis, bolivor, fútbol y básquetbol, ciclovías, gimnasio. Son diferentes tipos de apartamentos de una, dos, tres y cuatro habitaciones. Todos los de primer piso tienen 10 a 15 metros de patio con jacuzzi o piscina. Todos los de sexto nivel son tipo penthouse y tienen terraza privada con jacuzzi. Precios desde 65 mil dólares, separación dos mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vento apartamentos a dos minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas, en el Residencial Corales del Caribe. Un proyecto cerrado, con seguridad 24-7, cerca de las playas Boca Chica, Guayacanes, Juan Dolio, de 90 y 120 metros netos de construcción, rodeado de vegetación, con área infantil, gazebo, cancha de baloncesto, zona de ejercicios con baños para damas y caballeros. Tienen 90 y 120 metros netos, sala, comedor, cocina con desayunador, dos baños completos, balcón, área de lavado, uno y dos parqueos, preinstalación de aire desacondicionado, penthouse con sala de estar y terraza destechada. Precios desde 79 mil 500 dólares, separación 2 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vento apartamento amueblado full, en el mismo corazón de Piantini, Distrito Nacional, en el piso 11 de la Torre 9 más 8, con un moderno lobby totalmente amueblado y ambientado, dos ascensores de lujo con capacidad para 10 personas, sistema contra incendios, iluminación profesional de fachada y áreas comunes, circuito de cámaras de seguridad, planta full, gas común, área social en el techo con terraza amueblada, salón multiusos, gimnasio, piscina, jacuzzi, área de barbecue, lounge para tomar el sol. Tiene 71 metros, una habitación con walk-in closet y baño privado, sala, comedor, cocina abierta con desayunador, medio baño de visitas, estar familiar, área de lavado, dos parqueos. Llama ahora al 809-974-2565. Vento apartamentos en el residencial Balcones del Norte, un excelente proyecto ubicado justo detrás del Mall Colina Centro en Santo Domingo Norte por la avenida Jacobo Maluta. Con facilidades de transporte todo el tiempo, a solo unos minutos del metro, el teleférico, la embajada americana y varios centros comerciales. Es un residencial cerrado con seguridad, agua y luz 24 horas. Tiene piscina para niños y adultos, área de juegos, gimnasio, cancha múltiple, salones para eventos familiares. Son apartamentos de 94.35 metros, con sala comedor, cocina, estar familiar, balcón, área de lavado. Tienen cuatro habitaciones con tres baños, pues el cuarto de servicio es enorme y tiene baño completo. Uno o dos parqueos, separación mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en los residenciales Anadilia 3 y 4, ubicados en Prado Oriental, una de las mejores zonas de Santo Domingo Este. Cerca de centros comerciales, bancos, de las avenidas Ecológica, Hípica, Autopista Las Américas, Parque del Este, del Supermercado Bravo. Es un proyecto concebido en dos etapas. La etapa 1, residencial Anadilia 3, consta de un bloque de edificios de cinco niveles, con seis apartamentos y dos penthouse. Tienen tres habitaciones, uno y dos parqueos, y van desde 98 hasta 116 metros de construcción. La etapa 2, residencial Anadilia 4, consta de tres bloques de edificios de cinco niveles, con seis apartamentos y dos penthouse cada bloque. Tienen dos y tres habitaciones, con uno y dos parqueos, y van desde 78 hasta 102 metros de construcción. Precios desde 98 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Atención, ¿quieres un apartamento en Ciudad Juan Bosch? Pues tengo una gran noticia para ti. De los mismos constructores de la Marquesa Residencias 1 y las plazas comerciales, la Marquesa Town Center 1 y 2, vendo apartamentos en el residencial La Marquesa Residencias 2, con áreas verdes, zona de juego para niños, huertos urbanos, cancha deportiva, gimnasio al aire libre, salón multiusos y gazebo. De tres habitaciones, dos baños, habitación principal con walk-in closet, sala y comedor separados, cocina, balcón, área de lavado, primer nivel con patio y cuarto piso con derecho a techo. Precios desde 3 millones 595 mil pesos. Separación 50 mil pesos. Un proyecto con ley de fideicomiso. Llama ahora al 809-974-2565. Vengo hermosa casa de dos niveles en el ensanche Isabelita de Santo Domingo Este, cerca de la Avenida España. Primer nivel, con marquesina y espacio para estacionar varios vehículos, galería, área para jardín, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio completo, área de lavado espaciosa, medio baño de visitas, salón para cuarto de música, estudio o marquesina techada cerrada, segundo nivel con amplia terraza, dormitorio principal enorme con baño, dos dormitorios secundarios, cada uno con su baño, uno con vestidor, un cuarto de desahogo, verja perimetral por todos sus lados, rejas de hierro en huecos, portón, puerta de hierro, cisterna con bomba y tanque, amplio patio. Llama ahora al 809-974-2565. Estamos de vuelta con País al Día, wow mi gente, País al Día celebró su cumpleaños en diciembre, recuerden que todos los diciembre este programa cumpleaños y que yo celebro y también mi cumpleaños es en diciembre. Yo celebro desde el día primero de diciembre hasta el día 8 de enero el cumpleaños de mi programa, de nuestro programa, de su programa y mi cumpleaños, así que todavía están a tiempo, o sea, estamos todavía a principios de enero, por lo tanto estamos a tiempo para celebrar el cumpleaños del programa y mi cumpleaños. Entonces, miren mi gente, en el segmento anterior yo le decía que de qué depende que su año sea bueno o sea malo, o haya sido bueno o haya sido malo, y le voy a ser muy sincero, eso depende exclusivamente de usted. Eso es una decisión personal que usted tiene que decidirla desde el primer momento en que usted quiera tener una mejor vida. Si usted se lleva única y exclusivamente de lo que dicen los demás, si usted se pone a leer los periódicos, a leer las noticias, a verificar todo lo que dicen los demás, y usted se lleva de todo eso, usted nunca será feliz, usted nunca tendrá tranquilidad, usted nunca podrá lograr sus metas, sus objetivos, porque lamentablemente la vida de los demás influye en la suya negativa o positivamente. Entonces, si usted pone a ver, si usted se pone a seguir todo lo que dicen de las cosas malas, mire, usted se vuelve loco. Ahí estaba saliendo, por ejemplo en Google, salió una noticia, yo llegué ayer al país, y cuando regreso veo en un noticiero que dice, el dólar está al 33 con qué sé yo cuánto, digo, eso es una locura, eso no puede ser verdad, eso es imposible. Tiene que haber una situación increíble en República Dominicana, yo lo que tengo son unos días fuera del país, como para que el dólar esté al 33. Puse en mi Facebook, las autoridades del Banco Central, las autoridades monetarias deben de salirle al paso esta noticia, hacer la aclaración del lugar, y no es porque yo lo dije, ¿verdad? Pero unos minutos después prácticamente salió la noticia de la aclaración del Banco Central de que la prima del dólar está por encima del 58. Imagínense al 33. Usted se imagina que usted se hubiese llevado de esa noticia simple y llanamente porque lo decía Google, y usted hubiese salido vuelto loco a hacer cosas en base a un dólar al 33, 33.82 creo que era la tasa que decía Google. Un error. Todos nos llevamos de lo que dice Google, analizamos, revisamos, buscamos información, excelente información la que nos brinda esta plataforma, ¿verdad? Pero no todo lo que dice ahí usted tiene que hacerlo así de esa manera. Entonces yo sé que hay algunos de ustedes que vieron eso y se volvieron locos porque quebraron en un segundo. Usted se imagina que usted tuviera 10 millones de pesos, por decir un número redondo, que de repente se viera disminuido a un dólar al 33 cuando usted lo compró al 55, al 56, al 57, al 58. Entonces, las cosas, mi gente, hay que tomarlas con calma. Hay que verlas desde otro punto de vista. Y ese es el mensaje de este segmento, simple y llanamente. Que usted vea las cosas desde otro punto de vista, que sea más positivo, que se lleve menos de lo que dicen los demás, que tome la decisión más importante de su vida, que es la de ser feliz, la de superar los obstáculos, la de mejorar y la de no llevarse de los negativos, sobre todo en el mundo de los bienes raíces. Yo he dicho en este programa, y lo repito una vez más, que los asesinos de sueños, las personas que le matan el sueño a usted son las que más lo quieren. Sí, así mismo es. Su mamá, su papá, su hermano, su hermana, sus vecinos, son sus asesinos de sueños, a pesar de que son los grandes hacedores de sus realidades, pero a veces se convierten en sus asesinos de sueños en el mundo de los bienes raíces, aclaro. ¿Por qué? Porque si su padre o su madre son excelentes médicos, abogados, son excelentes cirujanos plásticos. Y yo soy asesor inmobiliario, o usted, a través del asesor inmobiliario que acostumbra a hacer sus operaciones inmobiliarias, o que tiene un buen asesor inmobiliario que lo ayuda, y ese asesor inmobiliario, sea yo u otro colega. Le explica con lujo de detalle el por qué usted tiene que invertir en tal o cual propiedad, las razones por las cuales usted debe comprar ese apartamento o esa casa, se lo muestra, le da toda la información, todo lo que sea necesario para que usted se forme a través de un profesional de que está haciendo una gran inversión. Entonces, su madre, excelente cirujana plástica, o su padre, espectacular abogado, o espectacular y profesional de cualquier otra índole, le dice, ay no muchacho, no compre eso, que eso es lejísimo, que eso definitivamente por ahí no tiene ningún futuro. Y usted viene, o esa casa o ese apartamento está muy feo, o eso es muy chiquito, o eso... Y usted se lleva de ese familiar o ese amigo que le dijo que no es experto en la materia, repito, excelente cirujano plástico. Si usted me pide a mí que le haga una operación del corazón, usted puede estar seguro que yo quizás por complacerlo se lo haga, pero la operación será un éxito, pero usted se muere. ¿Entiende? La operación es un éxito, pero el paciente muere. Entonces, no me pida a mí que le haga una operación del corazón porque esa no es mi especialidad. Pero si usted me dice a mí que lo recomiende, que le aconseje, que lo asesore desde el punto de vista inmobiliario, y yo le digo, haga tal cosa, hágalo, porque yo se lo estoy diciendo por su bien. Y si su papá es un cirujano plástico, no se lleve de él en el sentido de los bienes raíces. Llévese de mí o del asesor inmobiliario que lo está ayudando a tomar esa decisión, que así, sin lugar a duda, usted tomará la mejor de las decisiones. Hacemos otra pausa y venimos con País al Día. Quiero presentarte a Cruz Online Punta Cana, el complejo turístico más completo, sostenible e innovador del Caribe, donde podrás rentar, vacacionar o vivir invirtiendo de forma segura en apartamentos con altos estándares hoteleros. Son edificios tipo resort, con amenidades exclusivas para huéspedes y residentes, ubicados dentro de un parque temático con más de 100 amenidades, entre las que se incluyen playa artificial, complejo acuático, lago interactivo, área de juegos infantiles, canchas de racquetbol, tenis, bolivor, fútbol y basquetbol, ciclovías, gimnasio. Son diferentes tipos de apartamentos de una, dos, tres y cuatro habitaciones. Todos los de primer piso tienen 10 a 15 metros de patio con jacuzzi o piscina. Todos los de sexto nivel son tipo penthouse y tienen terraza privada con jacuzzi. Precios desde 65 mil dólares, separación 2 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo cuatro casas de dos niveles en Cuesta Hermosa Segundo. Un residencial cerrado con seguridad 24-7 y sistema de limpieza con personal exclusivo para esos fines. Tienen desde 273 metros cuadrados de construcción, solares desde 288 hasta 347 metros, habitación principal con walk-in closet, baño con doble lavamanos y balcón con vistas al patio. Dos habitaciones secundarias con walk-in closet y baño y la opción a una tercera para tener cuatro habitaciones. Estar familiar en el segundo nivel, medio baño de visitas en el primer nivel, cocina caliente, cocina fría, sala, comedor, terraza techada y destechada, tres estacionamientos techados, área de servicio, área de lavado, recibidor, techos doble altura. Precios desde 598 mil dólares, separación 5 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Elements Jarabacoa, un complejo de lujo en uno de los destinos turísticos más hermosos que ofrece República Dominicana, rodeado de montañas y ríos que lo convierten en un paraíso para el disfrute de la naturaleza. Jarabacoa se destaca por el turismo ecológico y de aventura y por ser uno de los pueblos con menor contaminación y mejor calidad del aire en todo el territorio nacional. Entre las amenidades del proyecto se destacan 8 piscinas climatizadas, 4 hoyos de fuego, área de juegos con billar y web bar con televisores, medio kilómetro de senderismo dentro del proyecto, zona de juegos para niños, arroyo con área verde en todo el frente del proyecto, minimarket, garita de seguridad, internet fibra óptica. Ubicados a 5 minutos del restaurante Jamaca de Dios y del pueblo de Jarabacoa, son apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones con sala comedor, cocina modular con isla, terraza, balcón, habitación principal con baño y acceso a la terraza, área de lavado, calentador de línea, jacuzzi opcional en la terraza. Todos los apartamentos tendrán la línea blanca incluida, 1 y 2 parqueos, edificios con ascensor y planta eléctrica, parqueos para visitantes y bugis, separa tu apartamento con 2 mil dólares, firma contrato completando el 10%, paga el 40% durante la construcción y el 50% contra entrega. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en la avenida República de Colombia, situados en la zona de mayor crecimiento del Distrito Nacional, cerca de centros comerciales, clínicas, supermercados, el metro, en el residencial Casa Samán, un santuario donde la naturaleza y la arquitectura se entrelazan en perfecta cronía, priorizando la calidad de vida de la familia, con seguridad 24-7, casa club, minibar, salón multiuso, área de juegos infantiles, espacios de coworking, lounge, piscina, gimnasio, áreas verdes con senderos para caminar y espacios recreativos. Son 4 modelos diferentes de apartamentos, de 2 y 3 habitaciones, con y sin cuarto de servicio completo, terrazas privadas en el cuarto piso, precios desde 77 mil 100 dólares, separación 400 dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Julio Adriano, ubicado en Colinas del Arroyo 2, por la Jacoba Luta, en Santo Domingo Norte, cerca del Mall Colina Centro. Un proyecto con apartamentos de 2 y 3 habitaciones, en 5 torres de 11 niveles, de 6 unidades por piso, con 3 ascensores, áreas sociales, piscina, gimnasio, gazebo en el lateral izquierdo, circulaciones techadas, privacidad en los patios, amplias áreas verdes, precios desde 104 mil dólares, separación mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento ubicado cerca del Mall Colina Centro en Santo Domingo Norte, tiene 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina con desayunador, cuarto de servicio completo, amplio balcón, habitación principal con baño privado y walking closet. Es un proyecto cerrado con seguridad 24-7, área social con gimnasio, 2 parqueos por apartamento, parqueo de visitas, precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Trino Park, un proyecto ubicado en Santo Domingo Norte que te da el placer de vivir frente a 700 metros de parque, cerca del Mall Colina Centro, de supermercados, colegios, iglesias, escuelas, con transporte todo el tiempo, portón eléctrico, garita de guardián y seguridad 24 horas, apartamentos desde 105 hasta 132 metros de construcción, con sala, comedor, cocina con desayunador, 3 habitaciones, 2 baños, habitación principal con baño y vestidor, balcón, estudio, área de lavado, cuarto de servicio completo, terraza, 2 parqueos, penthouse con estudio y terraza en el segundo nivel. Llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, para los que me han preguntado que cómo va el proceso de construcción del proyecto Terrazas del Arroyo, aquí les estoy poniendo un video de los trabajos de empañete que está haciendo la constructora Joveca, que es la empresa encargada de esos trabajos de empañete en el proyecto. Como ustedes pueden ver en el video, pues los edificios están bastante avanzados, ya se han construido muchos y esa constructora, esa empresa encargada de los trabajos de empañete, nos muestra este video que yo he aprovechado para mostrárselo a todos ustedes. El proyecto Terrazas del Arroyo va viento en popa, tienen la oportunidad todavía de adquirir un apartamento en ese magnífico proyecto. Aquellas personas que todavía no han comprado un apartamento en el mismo, recuerden que Terrazas del Arroyo está ubicado entrando por la bomba Zuni, digamos que detrás del Mall Colina Centro, en la zona de mayor crecimiento del Gran Santo Domingo, que hay apartamentos de dos y tres habitaciones, diferentes modelos de apartamento, que cuentan con el bono del gobierno y que todavía usted tiene la oportunidad de solamente con 1.200 dólares separar uno de esos magníficos apartamentos en el residencial Terrazas del Arroyo. Ya vieron cómo va el proceso de construcción, eso va viento en popa, gracias a Dios, de acuerdo con lo planificado con la constructora y las gracias a esta empresa, Constructora Joveca, que subió este video a las redes de lo que ha sido el trabajo que ellos están haciendo como encargados del empañete del proyecto. Si les interesa más información, me llaman al 809-974-2565. Continuamos con País al Día. ¿Por qué yo les he dicho estas cosas tan directamente así comenzando el año? Porque miren mi gente, vamos a hablar un poquito de Santo Domingo Norte. Yo vi una información que salió en los periódicos, muy especialmente en el periódico de mi gran amigo Saúl Pimentel, almomento.net, donde hablaba de que de los diferentes aumentos que hubo en las propiedades inmobiliarias en diferentes sectores del gran Santo Domingo. Y en el área de Santo Domingo Norte, donde es Fernando y Elvin, que viven por esa zona, la gente de aquí, que en muchas ocasiones hemos hablado del tema, el aumento fue de un 74%. ¿Oyeron eso? Sí, un 74% fue el incremento que tuvieron los bienes raíces en esa zona. Entonces, los que me compraron apartamentos, por ejemplo, en proyectos como Balcones del Norte, que dicho sea de paso, quedan algunos disponibles. Están prácticamente listos para entrega. Si usted no pudo comprar un apartamento en Balcones del Norte, tiene la oportunidad todavía de comprar uno. Hay excelentes apartamentos disponibles de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, cuarto de servicio completo, enorme, cuarto de servicio con su baño, que parece una habitación más. Con el walk-in closet en todas las habitaciones. Pues en ese proyecto todavía hay apartamentos disponibles porque la compañía detuvo la venta de la tercera etapa. Precisamente por eso. Porque ahí hubo gente que compraron apartamentos a menos de dos millones de pesos. Sí, aunque usted no lo crea. Hubo personas que me compraron a mí apartamentos en Balcones del Norte a un millón 900 mil pesos. Y cuando usted me pregunte a cómo están los precios de hoy, yo se lo diré más adelante. Porque todavía es una oportunidad comprarlo al precio de hoy. Porque mañana puede que sean un poco más caros. Entonces, esa zona de la que estoy hablando de la Jacobo Masluta, donde también tengo apartamentos listos para entregas en el residencial Acua de la Colina 12. Otro excelente proyecto ahí en Colinas del Arroyo 2, donde usted tiene la oportunidad de todavía comprar un apartamento con buenos precios. Y cuando digo buenos precios, me refiero a lo que son los precios actuales de los llamados de bajo costo, que están en 4.9 millones de pesos. Ustedes se recuerdan que aquí hablábamos de bajo costo de menos de dos millones de pesos. Pues ahora, desde el punto de vista oficial del gobierno, las llamadas viviendas de bajo costo están cerca de cinco millones de pesos. Entonces, imagínense si así andan las cosas y usted me compró un apartamento en el área de la Jacobo Masluta, que yo se lo vendí en dos millones doscientos, dos millones trescientos, y hoy ese apartamento vale cinco, seis millones de pesos, ¿cuánto usted se está ganando? ¿Cuánto se está ganando usted que se llevó de mí cuando su papá o su mamá le dijeron, no muchacho, no compre ahí, que eso es muy lejos, que eso es monte y culebra? ¿Ustedes se recuerdan a los que me compraron apartamentos? Sí, voy a seguir insistiendo con Balcones del Norte, que está en la ruta que va hacia donde llevan los camiones hacia el vertedero de Duquesa. Los que me compraron por ahí cuando había un solar baldío, donde hoy está el mall Colina Centro, y se llevaron de mí, se están ganando un dineral, porque no se llevaron del que le dijo, no, que el basurero de Duquesa, que eso afecte esa zona. Yo vivo cerca del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y cuando el vertedero de Duquesa se enciende, a mí me afecta más el olor y el humo del vertedero de Duquesa que a los que viven en Balcones del Norte, que está detrás del mall Colina Centro, y se lo puedo demostrar. Digo, no vayan a prenderle fuego al vertedero para ustedes comprobarlo, pero sí es así, mi gente. Esa zona de las acomas, Luta, que yo he insistido tanto con ustedes, es una zona espectacularmente buena para invertir. Y ahí está el mall Colina Centro, con los que me compraron, repito, cuando eso era monte Culebra, vayan a ver, de hoy, vaya usted ahora, mire, usted se monta en su vehículo ahora, y si no tiene vehículo, se va en el metro, o se va en el teleférico, y llega a las acomas, Luta, en segundos, en minutos, sin tapones. Usted llega a las acomas, Luta, a través de esos medios de transporte, el metro o el teleférico. Y ahora hay buenas noticias, tengo entendido que el gobierno del presidente Abinader va a hacer las soluciones a la República de Colombia con Jacobo Masluta, va a buscar la solución también a la calle que está en los ríos con la República de Colombia, le va a solucionar el problema de los tapones de allá de la avenida Monumental con la República de Colombia. Cuando eso suceda, vivir por ahí será un mega privilegio, lo es hoy en día. Pero algunos dicen, ah, que por ahí hay muchos tapones. Ay, mi gente, y habrá un lugar en esta capital donde haya más tapones que en Piantini, o en el Ensanchenaco, o en Gasco. Dígame, ¿dónde no hay tapones aquí? Y vaya a comprar un apartamento. Yo tengo amigos que me compraron en Torres Alvento, ahí en la Jacobo. Todavía quedan algunos apartamentos disponibles, que se están ganando más de 50 mil dólares, ¿sí? Así mismo, más de 50 mil dólares en cuatro años, tres años, que me compraron ahí en Torres Alvento, donde todavía quedan apartamentos disponibles. Entonces, cuando yo vi esa noticia en el periódico almomento.net, me quedé con ese numerito nada más, búsquenla, esta la pueden ver, de que en el área de Santo Domingo Norte las propiedades habían aumentado hasta un 74%. Algunos de ustedes que me compraron apartamentos en los diferentes proyectos, Terraza del Arroyo, por ejemplo, de CBS Development, excelente proyecto también, que han aumentado de precio. Ah, que son unos ladrones, que esa compañía que me robaron mi cuarto, porque me están aumentando un 30, un 40%, un 20%, me están aumentando tanto, aunque le aumentan un 50% en lo que ustedes compraron, todavía ustedes están ganando. Y como yo le he dicho otras veces, las compañías inmobiliarias no son empresas de beneficiencia. No pueden comprar a tres para vender a dos. No, ellos no son ladrones, ninguna de esas compañías quiere hacer eso. Pero no pueden comprar a tres para vender a dos. Y aunque usted haya firmado un contrato, la compañía o se declara en quiebra, o le devuelve su dinero, o usted echa un pleito que no va a ganar, aunque usted tenga un contrato firmado, o usted acepta el acuerdo. Y como les he dicho otras veces, y termino este segmento con eso, llegue al mejor acuerdo con el aumento que le estén haciendo, pero no deje de comprar su propiedad. Porque todos los que me hicieron caso y siguieron adelante con su compra, hoy están teniendo excelentes ganancias. Porque aunque le hayan aumentado un 50%, en particular en el área de la Jacobo Masluta, el aumento real es de un 74% que ha tenido esa zona. Entonces, mi gente, por favor, llévese de mí, llévese de su asesor inmobiliario, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Termino ahora y vengo con una noticia muy importante para todos ustedes. Hacemos otra pausa en País al Día. Adelante. Vento apartamentos a dos minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas, en el Residencial Corales del Caribe. Un proyecto cerrado, con seguridad 24-7, cerca de las playas Boca Chica, Guayacanes, Juan Dolio, de 90 y 120 metros netos de construcción, rodeado de vegetación, con área infantil, gazebo, cancha de baloncesto, zona de ejercicios con baños para damas y caballeros. Tienen 90 y 120 metros netos, sala, comedor, cocina con desayunador, dos baños completos, balcón, área de lavado, uno y dos parqueos, preinstalación de aire desacondicionado, penhouse con sala de estar y terraza destechada. Precios desde 79,500 dólares, separación 2,000 dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vento apartamentos en el Residencial de Sitz, con una ubicación preferencial en la Avenida Jacobo Matluta, la nueva ciudad, en el límite norte del Distrito Nacional, cerca del Mall Colina Centro, la Embajada Americana, Parque Mirador Norte, Aeropuerto La Isabela, colegios, supermercados, bancos, universidades, con facilidades de transporte todo el tiempo. Son diferentes modelos de apartamentos, tipo estudio, de una, dos y tres habitaciones, que proporcionan un estilo de vida especialmente adecuado a las diferentes etapas y necesidades de las personas. Para que reinventes tu forma de vivir, entonces con áreas sociales internas que incluyen área de juego para niños, de coworking, un piso 12, con piscina, deck, gimnasio, salón polivalente, estudio, lobby y rooftop. Además, áreas sociales comunes exteriores, con espacios de teatro, de reuniones, ocio, parque central, gimnasio exterior, senderos peatinales, área de juego para niños, una plaza comercial en el mismo residencial para que tengas cerca todo lo que necesitas, supermercado, farmacia, restaurantes, tiendas. Precios desde $47,752, separa tu apartamento con solo $1,000, firma contrato completando el 10%, paga el 20% en cómodas cuotas mensuales desde $22,000 en adelante y paga el 70% contra entrega. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento de tercer piso amueblado, ubicado por el kilómetro 14 de la autopista Las Américas en el residencial Aqua Blue 1, un proyecto cerrado con seguridad 24-7 que tiene piscina, gazebo, área para barbecue, portón eléctrico, planta eléctrica para el área común. Ubicado a solo 7 minutos del aeropuerto, cerca de las playas de Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes, tiene 100 metros de construcción, 3 habitaciones, 3 baños, sala, comedor, cocina con desayunador, balcón, área de lavado, habitación principal con baño privado, un parqueo, toldos, hierros, el mobiliario incluye aire acondicionado split de 12.000 BTU, calentador, inversor con 2 baterías, tinajo, estufa empotrada, extractor, un juego de sala con alfombra, un juego de comedor con alfombra, 2 juegos de habitación, un juego de galería, Smart TV de 42 pulgadas, sillón reclinable con alfombra, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Ven tu apartamento de oportunidad en Guabaveri, para que vivas cerquitita de las playas de Guandol y Guayacanes, con todas las comodidades de un resort, en un residencial cerrado con vigilancia 24-7, con campo de golf, casa club, restaurante, capilla, piscinas, lagos, áreas de parques, casa club de playa, es como vivir en un paraíso en la tierra, a solo unos minutos de la ciudad, tiene 140 metros de construcción, 2 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, completamente amueblado, amplia terraza con hermosa vista, 2 parqueos, parqueos para visita, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Continuamos con País al Día. Mire mi gente, muchos de ustedes han dejado de comprar, se han asustado, han tomado medidas, han sido más precavidos, han sido más cuidadosos, se han decepcionado del mundo de los bienes raíces en particular, que es mi tema principal, porque han sido estafados, han sido estafados, sí, algunos de ustedes han sufrido ese mal, han sufrido ese mal por una gotita de agua en en el gran océano, o por una gotita de arena, por un granito de arena en el desierto. Sí, ha habido casos de estafadores que se han aprovechado de ustedes, y por eso, algunos de ustedes han detenido lo más importante de sus vidas, que es comprar su casa, su apartamento, que es tener su techo propio, o de invertir en proyectos de bienes raíces, como por ejemplo, invertir en el área de Punta Cana, cuántos hoy en día se están también beneficiando, teniendo grandes ganancias en proyectos en Punta Cana. Ahí yo tengo en Punta Cana el proyecto Cruz Online, donde ese proyecto, miren, cuenta con todo el respaldo de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, que es una fiduciaria, que es la que respalda su dinero. Tiene todos los permisos legales del gobierno de la República Dominicana. Tiene el beneficio de la ley de CONFOTUR, 15 años libre de impuestos. Ese proyecto tiene una venta récord en el área de Punta Cana, porque es un proyecto que va a tener más de 100 amenidades. Es decir, es un lugar que será el centro de atracción turística de todo el Caribe. La República Dominicana como tal lo es. Es un centro de atracción turística mundial. Pero dentro de esa zona, dentro de esa área, dentro de este país que lleva más de 10 millones de turistas, o que llegó a los 10 millones de turistas en el 2023 y que para el año que viene tendremos una proyección aún mayor, porque yo sé que el gobierno va a seguir haciendo lo imposible porque eso siga siendo así. Y que el gobierno que llegue, sea el que está o el que llegue, va a seguir haciendo lo mismo para que el turismo se siga fortaleciendo porque es nuestra principal fuente de divisas. En esa zona de Punta Cana en particular, ese proyecto Cruz Online Punta Cana, crucero en tierra, el único crucero en tierra del mundo. Es un proyecto que va a tener más de 100 amenidades, donde usted va a tener todo lo que necesite para estar como si fuera un enorme resort en edificios, cada uno de los edificios, como si fuera un resort en particular, con sus amenidades, con su piscina, área de juego para niños, seguridad 24 horas, ascensor en todos los edificios, todo, un resort, cada edificio es como un resort. Y con la ventaja de que usted se compra un apartamento en esos edificios y si quiere, si usted quiere, usted se lo da a administrar a la misma constructora y ellos se van a encargar de que ese apartamento le genere ingresos. Porque desde ahora, aunque la primera entrega está prevista para el 2025, desde ahora ellos están vendiendo ya la ocupación hotelera y están preparando todo lo que se necesita para que eso sea manejado como el mejor hotel del área. Y cuando los clientes quieran alquilar, rentar unos días, un fin de semana, una semana, un mes, en ese edificio hotelero, donde usted está comprando un apartamento con todas las de la ley, ellos le van a asegurar a usted que eso se va a rentar. ¿Por qué? Porque ese es el negocio de ellos. Ellos le están vendiendo apartamentos bastante económicos porque su negocio principal no es venderle el apartamento. Es manejar la operación hotelera. Usted va ahora a Punta Cana a cualquier hotel y hay un 70, un 80, un 90, un 95, un 100% de ocupación. Porque tiene una demanda extraordinaria eso por ahí. Y eso es lo que será Cruz Online Punta Cana. Entonces, si usted quiere invertir en el área del turismo, hágalo en ese proyecto y yo lo estoy vendiendo, lógicamente. Cruz Online Punta Cana, excelentes apartamentos de una, dos, tres y hasta de cuatro habitaciones. Tipo suite hotelera, se vende muchísimo, desde 66 mil dólares más o menos en adelante. Usted lo puede separar con 2 mil dólares. Firma el contrato completando el 10%, pague el 30% en cuotas mensuales durante el proceso de construcción y el resto contra entrega con un financiamiento, si usted quiere, con cualquier banco de la República Dominicana. Entonces, lo que ha sucedido, y es lo que le voy a leer ahora, ha hecho que muchos de ustedes paralicen la decisión más importante de su vida de invertir en bienes raíces en su país, en la República Dominicana, donde hay inversionistas que no son de República Dominicana, que están invirtiendo cientos, decenas, miles de millones de pesos porque creen en este país y porque creen en el área inmobiliaria de la República Dominicana, específicamente, que es el tema mío. Y si ellos están haciendo eso, ¿cómo usted no lo va a hacer porque un fulanito o un grupito o un granito de arena en el desierto estafe a unos dominicanos? Sí, hay que cuidarse. Eso yo lo insisto con ustedes. Tengan mucho cuidado a quien le compran. Asegúrense de que la inversión que están haciendo sea correcta. No se lleven de eso que es baratísimo, que le dan toda la facilidad del mundo. Hay un gancho detrás. Cuídense. Asegúrense de que el asesor inmobiliario que les está ayudando investigue como hago yo para que usted no caiga en el gancho. Entonces, para que se tranquilice, yo le voy a leer la información que sale en el periódico almomento.net del buen amigo Saúl Pimentel que dice, desmantelan red, estafaba con supuestos proyectos de vivienda. Oigan bien esto. El Ministerio Público informó este miércoles que arrestó en coordinación con un equipo de la Policía Nacional a Emanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de una presunta red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios a través de múltiples maniobras fraudulentas. En el despliegue de la Operación Nido, así le llamó, ¿verdad? El Ministerio Público, Operación Nido, iniciada la mañana, la madrugada de este miércoles y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, afirmó un comunicado de la Procuraduría General de la República. El organismo destacó que 170 policías y 28 fiscales procedieron a ejecutar las órdenes de requisas y arrestos en contra de los objetivos de la investigación al tiempo que ocuparon evidencias vinculadas al caso. No se informó de cuántas otras personas fueron arrestadas. La investigación ha arrojado que al menos 144 víctimas han presentado crellas o denuncias ante el Ministerio Público. La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificio aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron, agregó el comunicado. Algunos de los estafados eran amenazados e intimidados por Rivera Ledesma cuando estos les reclamaban por su incumplimiento. Rivera Ledesma los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada, dijo la Procuraduría. La presunta red criminal utilizó vehículos de las firmas Indizar, CRD, Equipos Pesados, Grupo Uimar y Autosperts, AFM, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios. Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado, Emmanuel Rivera Ledesma, utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se les recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas. A raíz de la investigación, el imputado Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas. También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas por el Ministerio Público. En las próximas horas, el Ministerio Público procederá a solicitar medidas de coerción en contra de los miembros de la red que han sido arrestados. ¿Por qué yo les leo al final de este programa de hoy esa noticia que pueden encontrarla en todos los periódicos de aquí del país? Y yo acabo de leérsela en el periódico almomento.net de mi amigo Saúl Pimentel. Porque muchos de ustedes, que ahí hay 144, 144 personas que se querellaron, 144 personas que están diciendo que aquí no se puede invertir, 144 personas que son las que dicen que la República Dominicana es lo peor del mundo, que lo engañaron, que les robaron. Y esos son esos. En este caso en particular. Y como le dije al principio, también hay otros casos. Pero eso es un caso. Eso es un granito de arena en el desierto. Que ok, hubo muchas personas que se llevaron de los excelentes precios. Imagínense un apartamento baratísimo, en una zona espectacularmente buena. Pues se ponen en eso, sin pensarlo, sin investigarlo. Lo barato sale caro, dicen por ahí. Mi gente, miren, el final del programa de hoy yo lo quiero tomar para decirle. No se lleve de esas cosas. No se deje vencer por lo negativo. No crea que a usted le va a pasar igual. No piense que en la República Dominicana lo van a engañar. No sienta que en el sector inmobiliario se está estafando a las personas. No, mi gente. Ese es un caso. Un caso en todo lo que hay en el crecimiento inmobiliario de la República Dominicana. A mí me estafaron en una agencia de viaje de Santiago, que yo iba para Europa a través de ellos y llegué a pagarles 144 mil pesos para irme a Europa con ellos. Al final, esa compañía que todos ustedes saben también quebró. Y a mí me estafaron. Tuve la suerte de que el día que ellos estaban devolviendo el dinero, fui allá y me dieron la mitad. Pero allá hay 77 mil pesos que están perdidos. Y yo voy a dejar de viajar por eso. No, yo me fui a Europa a través de otra agencia con la que tengo excelentes relaciones de mi buena amiga Elsa Roja. Go Global Travel la pueden utilizar. Excelente. Hablen conmigo que yo le doy excelentes informaciones sobre ella. Y acabo de llegar de Estados Unidos donde también a través de ellos me fui. Y me fui por Europa y disfruté mi viaje. Pero me engañaron, me estafaron los de la agencia de viaje de Santiago. Y yo voy a decir que en la República Dominicana todas las agencias de viaje son unos ladrones que estafan a uno. Y a pesar de que en esa agencia de viaje de Santiago estafaron a miles de personas, cientos, miles quizás. No pueden decir que todos son ladrones. Y eso mismo pasa en el mundo de los bienes raíces. Una persona, un grupúsculo de estafadores se pusieron de acuerdo para engañar a aquellas personas que, pensando en lo más económico, le estaban comprando a ellas, no se asesoraron de la manera adecuada y fueron estafados. No, no permita que esas cosas le maten su sueño. Siga adelante con la compra de su casa, su apartamento. Búsquese un asesor, una asesora inmobiliaria seria, una compañía seria. Investigue, haga lo que quiera, pero siga adelante. Mi gente, gracias de corazón por estar con nosotros aquí en País al Día. Si Dios lo permite, la semana que viene nos veremos en una entrega más de País.